Canelo Álvarez muestra su preparación rumbo a su pelea con Jaime Munguía donde Canelo se mostró en un tambo lleno de agua congelada y es que a un día de haber hecho oficial su pelea contra Jaime Munguía Saúl Canelo Álvarez ya comenzó su preparación rumbo a su pelea el 4 de mayo en Las Vegas y es que Canelo hoy por hoy es considerado uno de los mejores boxeadores de los últimos años y eso no es casualidad pues Canelo nunca descuida sus entrenamientos El agua ya sale a 2 grados, ya sale a 2 grados el agua pero si nos hace falta hielo yo creo que no hay que preocuparse mucho aquí nos ahorramos el hielo y ya está a 2 grados el agua Mediante una historia en sus redes sociales Canelo mostró parte de sus entrenamientos de la mano de Eddie Reynoso donde ambos se encuentran afueras de una casa donde se puede ver que hay bastante nieve donde se ve a Eddie Reynoso con una pala echarle nieve al tambo donde está Canelo en el video Canelo argumenta que el agua ya está a 2 grados por lo que con el hielo seguramente baja a 0 grados o a menos 1 grado por lo que de esta manera Canelo Álvarez ya comenzó su preparación para verse cara a cara con Jaime Munguía dos de los mejores boxeadores mexicanos del momento se verán las caras en la T-Mobile Arena donde Canelo expondrá sus títulos de campeón indiscutido en la división de peso super mediano vamos a observar un poco a poco